Yo curo todos los males Yo curo todas las penas Las curo con pura hierba Las curo con hierbas buenas Las curo con pura hierba Las curo con hierbas buenas Yo traigo hierbas fresquitas De allá de la cordillera Traigo mentas, traigo boldo Y hasta la flor de la higuera Traigo mentas, traigo boldo Y hasta la flor de la higuera La cachela agua, la del platero Romero blanco, la del puchero Flores de malva, flor de amapola Tilo borraja, la cochicola La cachela agua, la del platero Romero blanco, la del puchero Flores de malva, flor de amapola Tilo borraja, la cochicola Puras hierbitas, plantas chilenas Con agua hirviendo matan las penas Si estás enfermo de amores Y el amor te saca pica Y el amor te saca pica Cúrate solo con hierbas No vayas a la botica Cúrate solo con hierbas No vayas a la botica La cachela agua, la del platero Romero blanco, la del puchero Flores de malva, flor de amapola Tilo borraja, la cochicola La cachela agua, la del platero Romero blanco, la del puchero Flores de malva, flor de amapola Tilo borraja, la cochicola Puras hierbitas, plantas chilenas Con agua hirviendo matan las penas Puras hierbitas, plantas chilenas Con agua hirviendo matan las penas Puras hierbitas, plantas, plantas juro, plantas